bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien y voy a hacer un vídeo respondido a una pregunta que me habéis dejado a ver si los relés al activarse a ver si tienen que hacer ruido vale a ver los relés esto es bueno os dejaré un enlace de un vídeo que hice de comprobación sencilla de relé con multímetro vale y ahí bueno pues explico un poco el funcionamiento de los relés ahora vamos a ver lo que me habéis preguntado vamos a ver como digo son es un electroimán entonces el electroimán al meterle una corriente a través de una fuente de alimentación lo que hacemos es activar ese electroimán eso lo que hace es digamos mover el lo que sería el inducido vale una pieza que tiene dentro y eso lo que hace es cerrar digamos los contactos hace que los contactos se unan vale ese es el ruido que oís en realidad cuando se normalmente el ruido es eso cuando se atrae en algunos modelos justo el vamos el sonido es cuando se atrae el inducido y en otros es cuando golpean los contactos o chocan los contactos entre sí vale bueno os voy a mirar hacer la prueba ya veis que se oye por cierto fijaros en algunos relés si vais a hacer esta prueba no importa la polaridad pero en cambio en otros mirad aquí por ejemplo hay que cambiar la polaridad para que solo funciona con una digamos con una posición mirad digo porque esto ya lo he visto yo hacer esta prueba y descartar un relé pero porque no le cambias la polaridad porque hay relés que solo funcionan con una polaridad por eso siempre conviene probarlo de las dos maneras vale mira aquí tenemos otro igual este así no funciona no se activa el electroimán habría que cambiar como digo la polaridad en algunos relés como digo eso no importa en otros sí fijaros aquí este por ejemplo aquí tenemos dos son similares vale este por ejemplo está bueno y esa funciona perfectamente y este no porque se está quemado mirad se quemó la bobina mirad entonces no actúa el electroimán mirad aquí este no importa como digo la polaridad o sea aquí no importa la polaridad mirad este otro como digo está quemado mirad este otro como digo está quemado mirad este otro como digo está quemado mirad ya veis este no funciona estos aquí no importa mirad aquí en algunos no importa la polaridad y en otros sí a ver este otro este no importa tampoco la polaridad como veis es una manera pues sencilla de comprobar si si funciona el electroimán vale que es el que activa y desactiva el relé vale a través de la de la corriente eléctrica vale bien como digo ya os dejo el enlace os habré dejado ya el enlace del vídeo que hice aquel de comprobar con un multímetro y bueno pues si el vídeo os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal y y y y y y